Hola que tal amigos como están? Yo soy Kat y bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy les voy a mostrar como hice estos bellos cuadros decorativos que son muy bonitos para decorar el hogar. Bueno para este DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. De estos espejitos que los pueden encontrar en las mercerias o donde vendan materiales para manualidades. También pueden utilizar unos reciclados. Y vamos a ir donde los chinos, las importadoras chinas, se consiguen este tipo de mosaico autoadhesivo. Este me costó $250 pesos, es de tamaño 12x12. Y lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado, lo vamos a despegar así. Con mucho cuidado porque se pueden cortar. Vamos a dejar el pegamento ahí y solamente vamos a utilizar el cristal. También vamos a necesitar pegamento E6000 y una pinza para cuando no podamos despegar esto tan fácil con las manos. Pues nos ayudamos de la pinza. Y también vamos a necesitar de estos palitos de paleta. Que va a ser la base donde vamos a armar el cuadro del día de hoy. Bueno, estos cuadritos ustedes lo pueden hacer tan grande o pequeño como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer de esta forma. Y vamos a hacer, de esta primera forma vamos a necesitar 4 cuadros. Yo voy a hacer un juego, un set de 2. Por eso voy a hacer 8 de esta forma como les voy a mostrar. Lo primero que voy a hacer es quitarle la parte redonda. Pueden ayudarse de la pinza o de una tijera si no tienen pinza. Para que me queden los palitos así. Y ya que lo tenemos así, vamos a armarlo de la siguiente forma. Vamos a poner uno de espejo normal y otro que sea de el espejo de ácido corrugado. Y tenemos que dejar un pedacito aquí del palito de paleta. Y de este lado nos tiene que sobrar un pedacito del cristal. ¿Para qué es esto? Bueno, para después poder montar el cuadro completo. Imagínense que todo va a ir así. Todo va a ir así. Entonces lo vamos a montar así. Esa es la idea. Ya cuando lo haga con pegamento va a ser más fácil de presentar. Porque aquí si yo muevo cualquier cosita pues se mueve. Entonces, aparte del pegamento es así. Para que me pegue rápido. También yo voy a utilizar silicón. Si ustedes quieren esperar 24 horas, que es el tiempo de secado de este pegamento. Pues ustedes simplemente esperan. Yo, para el video, lo voy a pegar también con silicón para que pegue rápido. Entonces, voy a tomar mi cristal. En el centro le voy a poner un poquito de... Mi pegamento es 6.000. Y en uno de los lados le voy a poner silicona caliente. Entonces, aquí yo voy a pegar mi palito. Si se sale un poquito de los bordes no importa. Porque el pegamento es 6.000. Seca transparente. Y no se ve. Entonces, aquí voy a seguir con el que es tipo espejo. Y voy a hacer lo mismo. Solo que voy a poner en dos lados el silicón caliente. Dos gotitas. Y en el centro voy a ponerle una gota de 6.000. ¿Estás ven lo que les decía? Si ven que le sobra un poco de este lado, pues simplemente le recortamos un poco. Entonces, aquí iríamos otra vez con este palito. Y de nuevo, le pongo silicón caliente en ambas esquinas. Y en el medio le voy a poner el 6.000. Y aquí vamos a unir. Volvemos con este. Y así vamos a repetir hasta que completemos los 8 cuadros. Y van a ser dos igual que yo. Y vamos a tener un cuadro como este. Vamos a necesitar 8. Vamos a dejar que este se seque. Y vamos a hacer lo mismo. Pero ahora lo vamos a hacer encima del espejo. Y de este solamente vamos a necesitar dos. Porque este va a ser el centro. Yo tengo aquí ya unos cuantos que saqué. Y esto no lo vamos a pegar sobre el palito de paleta, sino que lo vamos a pegar directamente en el espejo. Así lo vamos a ir pegando. Dejando un bordecito para que el espejo me quede así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejar que se seque mejor. Y en el centro, este, así. Entonces, el espejo me va a servir para sostener los demás. Y yo quiero que me quede así. Más, por ejemplo, esta forma, puede ser una forma muy bonita. O también, pueden hacerlo doble, pero tendrían que hacer otro de estos. Para hacerlo como más alargado. Hay muchas posibilidades. Entonces, hacer una cosa muy bonita con este, con esta idea que le acabo de dar. Simplemente lo voy a hacer así. Voy a voltear mi cuadrito. Y voy a buscar un lápiz o algo para marcar. Y voy a marcar solo la parte de afuera. Porque así, ya yo sé dónde voy a tener que poner pegamento. Yo quiero usar algo para dividir, que me quede todo bien centrado. Por ejemplo, aquí me tiene que quedar, no lo quiero que sea así tan bonito. Sino que tenga como pulgada y media. Bien. Pulgada y media de espacio. Más o menos ahí. Y ahora, voy a pegar igual. Voy a poner en esta área. Pegamento E6000. Y aquí voy a poner mucho. Justo al lado donde marqué la línea. En el centro le voy a poner un poco de silicón solamente para que tenga adherencia inmediata. Y yo poderlo mover de la mesa hacia un lugar donde lo voy a dejar que repose. Vamos a ver que me quede bien. Voy a tratar de moverlo. Porque no puedo moverlo ahora mismo. Porque... No puedo moverlo ahora mismo. Así que lo voy a dejar que seque un poquito. Voy a hacer el otro. Y lo voy a dejar secar por 24 horas. Porque ya si necesito que esté bien fuerte para poderlo colgar en la pared. Así que vamos a dejar que se saque. Y nos vemos mañana. Bueno señores. Ya está el día siguiente. Y esto está pegado totalmente. Miren la estructura por la parte de atrás. Y así queda. Si yo quiero puedo ponerlos continuos. Así como se ve. También los puedo poner así. Así como un rongo. No tiene que ser como fueron diseñados. Y esto es... Miren que fácil lo hicimos. Con un material que me costó 150 pesos. Y palitos de paleta. Los espejitos me costaron creo que un juego de 6. También por 150 pesos. Y estos me habían quedado de otro DIY que había hecho anteriormente. Los voy a colocar donde los voy a poner definitivamente. Y les voy a enseñar como se ven. Bueno aquí les muestro una idea de como pueden poner los cuadros. Miren que sencillo se ve. Yo en realidad lo puse en otro lado. Que ustedes van a ver ahora. Y miren que belleza como se ve. Los tengo en mi repisa de esta manera. Y le da un toque diferente a ese espacio. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No olviden comentar, suscribirse, compartir y darle like. Y si van a hacer este proyecto. Pueden etiquetarme en Instagram para que yo pueda verlo. Nos vemos en el próximo video. Bye.